Promesas de alivio económico con las que los candidatos esperan ganar adeptos a menos de tres semanas de las elecciones presidenciales en Argentina. El peronista Alberto Fernández anunció el programa Argentina contra el hambre durante un mitín en Buenos Aires. La verdad tenemos que tener vergüenza. Decimos ser el país que produce alimentos para 400 millones de personas y no podemos alimentar a 15 millones de personas nuestras que están en situación de pobreza. Cuando un tercio de la población se encuentra por debajo del umbral de la pobreza, Fernández plantea una reducción en los costos de los alimentos básicos. También llamó a activar cuanto antes el proyecto de ley de góndolas para que los pequeños productores ofrezcan sus productos en establecimientos principales. Por su parte, el presidente Mauricio Macri planteó una reducción de impuestos del 100% durante un primer año y del 75% en el segundo año para las empresas que contraten a jóvenes de 17 a 24 años sin o con poca experiencia laboral. Menos impuestos para que los jóvenes tengan su primer trabajo. Los jóvenes en Argentina se enfrentan a muchas barreras para conseguir su primer empleo. Vamos a bajar los impuestos para que sea más fácil acceder a un trabajo de calidad. Es un intento por ganar terreno con un grupo demográfico de votantes que contribuyó al bajo desempeño de Macri en los comicios primarios de agosto, clave para las elecciones presidenciales en las que el peronismo se perfila como el favorito.